Vamos con la editorial de Pamela Cerdeira. Yo pensé que ya se me estaban yendo todos a las clases de danzón. Los vi, los vi. Hoy les traigo a alguien que tiene pase directo al muro de la vergüenza del viernes. Se trata del diputado local del PAN. No, Potro, no. El diputado local del PAN en Michoacán es otro, exacto. Javier Estrada Cárdenas. Este diputado tiene ideas muy creativas de en qué se puede gastar el dinero público. ¿Obra pública? Sí, claro. En escuelas, en construir escuelas. Escuelas, no, hombre. No, no, qué ingenuo. Hospitales. Nadie hace eso con el dinero público. Organizar un baile. ¿Comprarse casas? No. ¿Comprarse un baile o algo? ¿Delites electorales? No. No, tampoco. ¿Apoyar el béisbol? No, tampoco. Es que es el PAN, sí es cierto. Exacto. En la conversación que van a ver a continuación, se refiere al auditor y explica en qué se puede, él, diputado, gastar el dinero. Es que no puede tratarlos como cualquier hijo de vecino. Somos sus patrones, le guste o no le guste. Y es una manera de charlar que, digo, si nosotros tenemos una ruta para evitar el de la autonomía, que lo calindee, que lo procese o lo que sea, pero a mí a mí no, y donde tope. Si al bote, al bote, pero obviamente no. Yo me puedo gastar el dinero con que yo quiera, hasta con frutas. Ah, caray. ¿Con qué dijo? ¿Qué dijo? En frutas, dijo. ¿Y verduras o nada más pura fruta? No, pura fruta. El diputado después publicó este video. Hola a todas y todos. He cometido un error muy delicado y estoy aquí para disculparme públicamente y de frente. Híjole, el prompter peor que yo. Así la hace, miren. Hablo aquí para decir. Se me hace que su esposa era la que le estaba poniendo a él para que lo leyera. No inventen. Continúa. Los comentarios expresados no representan mi opinión sobre las mujeres ni el uso que se le debe dar a los recursos públicos. Soy esposo, padre, abuelo. Y quiero que mis hijas se sientan seguras en un país que combate todo tipo de violencia contra ellas. Por eso, mi última disculpa es para ellas. Denise, Randy, perdón. Sinceramente, perdón. Mech, mi amor, de frente te pido perdón y con el corazón en la mano. Levante la mano, ¿quién le creyó? Nadie. Qué chido, abuelito. Es abuelito ya. Perdónamelo todo. Alguien va a dormir en la tina. Ya le quitaron la coordinación del PAN en la legislatura local y se la dieron a una mujer. Y dicen, a ver si sí, que le van a dar cursos de sensibilización. Que porque esos no son los valores del partido. No, no, no. Será. YouTube y yo nos acordamos de esa reunión plenaria de los diputados del PAN en el 2014. Estuvo chida. Miren, los valores del partido. ¡Ánimo, Montana! Eran puras primas, hombre. Era primas. Era una convivencia sana. Los valores del partido. Y las joyas de la política no terminan aquí. El PRD va a registrar a un candidato como diputado federal. Y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene de raro? Pues es que se encuentra detenido. Jesús Zambrano hizo una marcha hasta donde está recluido y dice que fue detenido de forma ilegal y que es un preso político. Entonces lo van a registrar a un detenido como candidato a diputado federal. Sí, tampoco sería nada nuevo. En el 2010, el diputado Julio César Godoy entró a la Cámara librando los retenes de la Policía Federal que lo estaban buscando y tomó protesta. ¡Bienvenido el fuero! Y para cerrar, el discurso oficial se ha encargado de sembrar sospechosismo sobre las suspensiones provisionales que otorgaron a las empresas de generación de energía eléctrica sobre la reforma que se hizo. Hemos estado oyendo de esto las últimas semanas. La sospecha es que ahora sí la ley fue rápida y expedita. Yo sé, todas las personas que alguna vez hemos tenido que atravesar un proceso de justicia sabemos que son más lentos que los discursos de la mañanera. ¡Imposible! Te lo juro, ¿eh? No, no se puede. Ve a denunciar que te robaron tu celular y para cuando te respondan algo seguramente ya ni sirve. Pero espera, espera. Pero es importante que sepamos esto. Cuando se trata de suspensiones relacionadas con juicios de amparo, los tiempos, dependiendo del tipo de amparo, sí son rápidos. Generalmente 24 horas. Esto porque esa es una medida de protección que tenemos todos los ciudadanos ante leyes o hechos de autoridad. Y si no otorgan las suspensiones rápidamente, entonces el daño que nos generen puede ser irreversible. Así que no le digan, que no le cuenten. Hay casos en los que sí se resuelve rápido porque así es como está estipulado.